Seguimos con mucho más Twitter Internacional 22 y seguimos con mucho más del programa. Lamentablemente llegamos al final de nuestro material que tenemos para compartir con todos ustedes acerca del norte argentino. Hoy vamos a ver la última nota con muchísima nostalgia. Pero para todos los que estuvieron siguiendo este gran viaje que realizamos, que ya estamos compartiendo desde hace dos meses aproximadamente todo lo que hemos realizado, se pueden sumar porque hay un nuevo viaje que sale en octubre al norte argentino, por supuesto con EGAS, que podés disfrutar de estos destinos asombrosos. En esta oportunidad, en esta última nota, vamos a compartir Cafayate y nuestro último destino es Tucumán. Seguimos rumbo a Tucumán y nos encontramos en el camino con El Abre el Infiernillo, que es un paso montañoso a más de 3.000 metros de altura. Une a Tafí del Valle con los baches calchaquíes. Este es el punto más alto de la provincia de Tucumán al que se puede acceder. En el lugar viven pocas familias de pastores de llamas y ovejas. También podemos encontrar varios animales en peligro de extinción, como el gato andino y la taruca. Otra cosa que llama mucho la atención en El Infiernillo es lo diverso de su paisaje. Al este se ve Tafí del Valle, que por lo general está nublado, y al oeste los valles calchaquíes, que casi siempre tienen cielo despejado y celeste. El nombre del Abra del Infiernillo se lo dieron los españoles. Abra sería Abertura o Valle Pequeño, y El Infiernillo por lo difícil que era acceder al lugar en aquella época. Mucho precipicio, ¿no, Claudia? Sí, total, estamos muy atterradas, pero obviamente los conductores de IGA son genios, la tienen clarísima, están sumamente acostumbrados, así que estamos relajadas, disfrutándola además de la hermosa presión. Estamos por llegar a un lugar muy especial. Sí, es una de las curvas más conocidas, es el fin del mundo, pero que en este momento es prácticamente una autopista. En otros tiempos se pasaban unos ómnibus, eran muy chiquitos y que en ocasiones se podía ver la dual en el aire. No, 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 no. Estamos en San Miguel de Tucumán, la quinta ciudad más grande de Argentina y capital de la provincia de Tucumán. Se encuentra a 1.300 kilómetros de Buenos Aires y es la ciudad más importante del noroeste argentino. La importancia, entre otras cosas, es porque fue donde se produjo la declaración de la independencia de Argentina, el 9 de julio de 1816, en la casa de Francisca Bazán de Laguna. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.